El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 11 de San Mateo. Las palabras de Cristo tienen un tono de tristeza, casi podríamos decir de decepción. Jesús recuerda el camino que hizo Juan, es decir, su servicio al amor de Dios, llamando al arrepentimiento. Pero parece que esa obra de Juan no ha dado mayor fruto, por lo menos esa es la impresión que nos dejan las palabras de Jesús. Y luego viene Jesús con un estilo diferente, de un modo distinto, y parece que tampoco el fruto se ha dado. ¿Qué caracterizaba la predicación de Juan Bautista? Indudablemente, el llamado al arrepentimiento. ¿Qué caracterizaba la predicación de Jesucristo? La oferta de la gracia, la oferta del amor de Dios. Y lo que está lamentando nuestro Señor en este texto, es que parece que la gente no responde a ninguna de las dos cosas. Parece que ni lo malo les parece tan malo, y por eso no se arrepienten, ni lo bueno que Dios les da les parece tan bueno, y por eso tampoco lo reciben. Es decir que hay algo que une esta doble decepción en Cristo, decepcionado por la baja respuesta frente al ministerio de Juan, y la baja respuesta frente a su propio servicio. ¿Qué es lo que une las dos cosas? Lo que las une es que no hay capacidad de rechazar el mal, y tampoco hay capacidad de ansiar el bien. ¿Es como una persona a la que le das alimento que está dañado, y se lo come igual? ¿Le das alimento que está delicioso, y no le atrae, no le interesa? ¿Qué diríamos de esa persona? ¿Que su paladar está arruinado? ¿Una persona que come con gusto lo que está podrido, y que rechaza en cambio lo que está sano y delicioso, es una persona que está extremadamente perdida, dañada en su paladar? Pues esa es la humanidad, eso es lo que sucede. Hemos perdido la capacidad de asco y de rechazo frente al mal, porque el mal se volvió normal. Y hemos perdido el amor, el ardor, hacia las cosas buenas, hacia el bien que Dios nos ofrece. La virtud, el don del Espíritu, la amistad con el Señor, la comunión con los hermanos, los múltiples y preciosos dones de Dios, parece que no tienen atractivo. Entonces, hemos perdido el atractivo del bien, y nos hemos acostumbrado y hemos normalizado el mal. El lamento de Cristo, entonces, no se queda para algo de hace 20 siglos. Es algo que, en cambio, estamos viviendo nosotros. Es algo que está sucediendo en nuestro propio tiempo. Y entonces, ¿cómo es el Adviento? De acuerdo con estas palabras del Señor, ¿qué tiene que ser nuestro Adviento? Podríamos decir que el Adviento es el tiempo para recuperar el paladar. Y te voy a contar cuál es la oración más sencilla que tal vez puede brotar de nuestra boca en este día. Señor, devuélveme el paladar. Que el mal me sepa mal. Y que el bien me sepa bueno. Que yo pueda recuperar mi paladar. Que ya no esté más distraído. Que ya no esté más engañado. Amén. Amén.